En Michoacá, ninguna empacadora de aguacate cumple con los parámetros para la certificación de esta fruta, expresó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, al asegurar que todas las huertas tienen un porcentaje de su producción que proviene de áreas deforestadas. Nosotros ya lo tenemos. En ese sentido, esta certificación es para huertas de aguacate y para empaques. Ahorita ningún empaque pasaría a la certificación. Ese es un tema grave, delicado. Pero con esto Michoacán ya no será hombre en materia de deforestación del aguacate. Y vamos a seguir luego con las berris, porque también no es un tema de aguacate. También hay agave, también hay tema ganadero, también mango, también berris. Estamos empezando, digamos, por lo más fuerte. La certificación busca que los empaques de aguacate dejen de comprar, empacar y exportar fruta proveniente de huertas que hicieron cambio de uso de suelo. En este sentido, el mandatorio estatal reconoció que hay omisión de todos los órdenes del gobierno de México, pero también de Estados Unidos que permitieron la comercialización de la fruta sin conocer el origen de la misma. Ha ocurrido, ha habido omisión del gobierno del Estado, del gobierno federal, del gobierno norteamericano en el tema ambiental. Porque todo este aguacate que vemos aquí, cada gráfica, cada columna, es un empaque. Le quitamos los nombres por tema de... Pero este es el empaque que más exporta a Estados Unidos. ...casi 100 mil toneladas. Es el número uno. Y aquí está. Los que más exportan, todos. Estos son los exportadores. Todos tienen un 5 o 6 por ciento de aguacate que proviene de huerta de forestal. La certificación denominada Profes Abocado es voluntaria. Esta distinción tendrá un código de barras que mostrará la geolocalización en tiempo real de la huerta de donde salió el aguacate y también el área de conservación de servicios naturales que deben de tener las zonas productoras de Michoacán. En la entidad se presentaron 347 denuncias por cambio de uso de suelo, gracias a la tecnología que se utiliza en el programa Guardián Forestal que tiene el gobierno estatal, por lo que con la certificación de aguacate se busca frenar huertas que hagan cambio de uso de suelo y dar un valor agregado a la fruta. Informo para Noti 13, Margarita Reola.